Hoy reconstruyo la carrera de Marcelo Gallardo. Esta semana el ídolo de River fue despedido del Al Itihad y después de un paso bastante pobre por la Saudi Pro League la imagen de Gallardo se vio un poco manchada. Pero hoy vamos a reconstruir su carrera para que por fin dé el salto a Europa y pueda meterse en la élite de los bancos. Y ahí lo ven en pantalla al muñeco Gallardo empilchadito listo para una nueva aventura en el mundo del fútbol. Y sí, ya sé que Gallardo está en el juego pero quise crear mi propia versión porque este es el Gallardo del FC24. Que más que Gallardo parece el Funko Pop de De Michelis. Igual tampoco me quiero hacer el capo porque si a mi Gallardo le pones una gorra parece el Chino Recova. Pero volviendo a la idea inicial vamos a reconstruir la carrera de Gallardo en tres simples pasos. La primera fase va a ser agarrar a un equipo europeo pero no de las grandes ligas. Ejemplo, la liga belga, la liga escocesa, incluso puede ser la liga portuguesa con el objetivo de ganar la liga de ese país. Una vez hecho esto nos vamos a mover de club y pasar a la fase 2 donde vamos a dirigir a un equipo de las grandes ligas pero de mitad de tabla. Nuestro objetivo va a ser que ese equipo gane una competencia internacional ya sea la Europa League o la Conference League. No menciono la Champions porque ese va a ser un paso aparte. Ahora, ¿qué pasa si nuestro equipo no gana ni la Europa League ni la Conference League? Todavía tenemos chances de movernos de equipo si es que hacemos que nuestro club se clasifique a la Champions. Si lo clasificamos a Champions o hacemos que ganen una Europa League o una Conference League vamos a poder cambiar de equipo e irnos a la fase 3 donde vamos a dirigir a uno de los mejores del mundo con el objetivo de ganar la Champions League. Si completamos estas tres fases la reconstrucción habrá sido un éxito pero si ustedes quieren tener éxito en sus vidas de mierda le pueden dejar un buen like a este video se pueden suscribir al canal y activar la campanita también me pueden seguir en todas mis redes sociales que la tienen abajo en la descripción y en el comentario fijado y por último pero no menos importante se pueden hacer miembros del canal para que este cosplay del retutu antes de entrar en cuestión de peso lo salude en uno de estos videos al igual que hago con todas las increíbles personas que en este momento aparecen en sus fucking pantallas. Y ahora sí arrancamos con el reto de agarrar un equipo europeo de ligas menores. Estuve viendo varios equipos interesantes a los que podríamos ir y decidí tomarme un viaje a Bélgica para dirigir al Anderlecht el equipo más ganador de la liga belga en toda su historia haciéndolo en 34 oportunidades no ganan el torneo local hace 7 años la última vez siendo la temporada 2016-2017. El Anderlecht busca reencontrarse como equipo y Gallardo busca reencontrarse como técnico y yo veo un match perfecto para iniciar con la primera fase. Empezamos primero con las ventas y tenemos una salida importante que es la de Bertogen el defensa central belga de 36 años histórico del Tottenham lo vendo porque ya tiene una edad bastante avanzada y va a empezar a bajar de media como loco así que se lo doy al Villarreal por 5 millones y medio. Luego lo tenemos a Jimeru un mediocampista de 25 años el cual no voy a tener en cuenta lo termino vendiendo al Al Nassar por 3 millones 950 mil y cerramos con la venta de Diaguara el medio defensivo de 25 años ex Roma quien tampoco voy a tener en cuenta lo vendo al Royal Ambeders por 3 millones 100 mil. Nos vamos con las compras y el primero en llegar es este hombre que ven en pantalla Marcos Leonardo un delantero brasileño que tiene muy buena pinta creo que tiene 76 de media 85 de potencial un chico muy joven muy bueno y que yo le veo mucho futuro en este equipo ahí con los nuevos compañeros que se está hablando pueden estar viendo algún spoiler de algún fichaje que otro pero ahí tenemos a Marcos Leonardo que utilizará la camiseta número 9 en el Underledge de Marcelo Gallardo a este chico lo traigo desde el Benfica nada más ni nada menos desde el Benfica por 15 millones me parece una buena compra así que vamos a meterlo directamente en el once titular a ver, a ver Doña Vásquez disculpame te sacamos de acá vamos a meter a este chico Angulo y por Angulo vamos a meter a Marcos Leonardo grandísimo delantero que llega al equipo como también llega un nuevo defensor que va a ser el reemplazo de Bertogen que es el señor Teate un defensa central belga que tiene buena media y también un potencia para esta liga que ha venido bastante bien de 81 por ahí el stat de Rennes por 16 millones y medio y con eso ya cerramos las ventas de esta temporada así nos va a quedar el equipo y otra cosa que me olvidé de decirles Gallardo no va a ser simplemente un skin ¿viste? o sea, ¿no? no es que vamos a traer al tipo lo vamos a crear y ya está no, no, no Gallardo va a estar en todo sentido en este video en sus tácticas en su formación en los roles de cada jugador en las instrucciones vamos a utilizar a Gallardo en todo sentido vamos a meter sus ideas en este Underledge y en todos los equipos que vayamos a dirigir así que en este caso vamos a utilizar una 4-1-2-1-2 que por lo que vi en la que suelo utilizar más o por lo menos en los videos que vi ahí en YouTube le puse los roles las instrucciones a todos los jugadores y esto es lo mismo que vamos a hacer con todos los equipos como ya les dije así que con todo eso dicho y con esos dos fichajazos vamos a arrancar a simular la primera temporada primera temporada y puede ser que primera y única porque la verdad que nos hemos reforzado bastante bien el equipo ha crecido bastante de media y eso nos ha llevado a ser campeones de la Croquis Cup ganamos la Copa Belga 2-1 ante el Brujas pero la pregunta es ¿habremos ganado la liga? y señoras y señores todavía no ganamos la liga esperen tranquilos quedamos primeros en la temporada regular con 70 puntos en 30 partidos por encima del Royal Ambers que quedó con 69 pero como saben estas ligas a veces tienen formatos raros en donde tenés primero una temporada regular y después los primeros 4 juegos con una eliminatoria por el título una cosa rarísima pero me agrada anunciar que terminamos primeros de todas formas en 10 partidos logramos 6 victorias un empate y 3 derrotas pero nos mantuvimos en la primera posición de todas formas con 54 puntos que son la mitad de los puntos que teníamos más los que conseguimos en esta ronda de campeonato es un quilombo estos formatos la verdad son peores que el Chiqui Tapia estos hijos de puta pero bueno lo importante es que ganamos la liga y que cumplimos el objetivo pero todavía no terminó nuestra temporada ya que quiero ver quién fue el máximo goleador y me vuelo a que fue un brasileño del carajo y si Marcos Leonardo 80 de media para él con 21 goles y 4 asistencias luego Casper Dolber que se lesionó lamentablemente hizo 18 goles y 7 asistencias llegando a 78 de media luego lo tenemos a Anders Dreyer con 77 13 goles y 7 asistencias para el danés y hablando de extremos Thorgan Hazard 10 goles 16 asistencias y 78 de media para el hermano de Eden Max Ritz también tuvo una gran temporada con 7 goles y 8 asistencias quedándose en 75 de media y cerramos con Berger en que sube hasta 77 con 7 goles y 8 asistencias también cerramos ahora sí la temporada y también la fase 1 podemos cambiar de equipo pero antes les quiero avisar otra cosa que no les dije y es que cada vez que cambio de equipo me puedo llevar como máximo un jugador de mi equipo anterior y si en mi nuevo equipo necesito un delantero Leonardo atendé el whatsapp una vez hicimos nuestra labor en Bélgica podemos pasar a la fase 2 en donde vamos a agarrar a un equipo de las grandes ligas pero de mitad de tabla y luego de apreciar varios equipos de la Bundesliga de la Serie A de la Premier League me voy a ir a un equipo que utiliza una formación similar a la que tiene Gallardo y aparte es un equipo que yo veo muy realista para que dirija el muñeco y estoy hablando del Valencia un equipo que la viene peleando hace un montón por malas decisiones tanto en el campo de juego como en la dirigencia sobre todo en este último apartado y un equipo que pasó de ser competitivo en la liga e incluso en alguna que otra copa a no ver el descenso una cosa imposible como verán terminó en la décimo segunda posición que es exactamente lo que estamos buscando con algunos retoques en la plantilla y encima con Gallardo en el banco el Valencia está en buenas manos para poder iniciar con la segunda fase como siempre vamos a arrancar con las ventas y por dios la cantidad de jugadores al pedo que tiene este equipo arrancamos con Uriel Antuna medio derecho de 26 años mexicano que no voy a tener en cuenta lo vendo al Crystal Palace por 20 millones luego lo tienen a Paulsen delantero ya con 30 años que tampoco voy a tener en cuenta lo envío al Chirona por la misma cantidad 20 millones pero si hablamos de dos seguidos de 7 ceros tenemos que hablar de Diakavi defensa central de 27 años que no tenía pensado venderlo tenía pensado vender a su pareja pero cuando conozcan quién era la pareja me van a entender por qué lo vendí a Diakavi al final al Rayo Vallecano por 20 millones también tenemos la salida de otro defensa central en este caso el chico Comert de 26 años que se irá a Leintrank Frankfurt por 10 millones y cerramos con la salida de Fulkier defensa derecho de 31 años que se irá al Bournemouth por 5 millones nos vamos a meter en las compras y tenemos muchos jugadores de los que tenemos que hablar pero yo creo que la mejor adquisición de este Valencia va a ser el extremo derecho argentino Nico González ahí lo ven en pantalla saludándolo al muñeco y saludando a un jugador que ojo otro fichajito ah bueno después lo veremos después hablamos de ese muchacho vamos a ver quién es bueno González qué le puedo decir no la viene rompiendo en la Fiorentina es un grandísimo jugador y mira con quién se va a saludar mira puede ser ese un tal no no es Martínez Cuarta pero no importa bueno Nico González ahí lo vemos le damos la 10 porque se la merece mira cómo le queda pintada pintada le queda la camiseta a Nico González que llega desde la Fiorentina no me acuerdo por cuánto fue el precio Fiorentina por Servi más 32 millones o sea es la compra más cara de este mercado para nosotros así que lo vamos a poner acá por Castillejo lo cambiamos por Santiago y Santiago te vas a la concha de tu hermana porque llega Nico González ahí está lindo qué lindo que sos Nico pero no vamos a hablar solamente de él también tenemos que hablar de Medina el central argentino que en este momento tiene 81 de media puede crecer hasta 84 Lenz por 34 millones y es un jugador que todavía puede crecer muchísimo y que va a ser una gran pareja con Martínez Cuarta Gutiérrez también llega al equipo defensa izquierda con 80 de media hasta 85 de potencial tiene creo Girona por The Kuiper más 25 millones un jugador que lo había probado en mi fracaso en el Girona y que bueno lo vamos a volver a probar acá y por último lo tenemos obviamente a Marcos Leonardo me faltaba un delantero bueno y que llegaba y había que traerlo al brasileño que la había roto toda con nosotros Landerlech por Sanabria más 20 millones todavía le queda mucho por crecer y ojalá que lo haga en nuestro Valencia muchachos así nos va a quedar el equipo para esta temporada un equipo que me encanta o sea tenemos una central River Platense con Martínez Cuarta y Medina Gutiérrez que lo quiero volver a probar Marcos Leonardo que se va a jugar a un equipo y a una liga como la concha y después lo tenemos a Nico González que a mí me gusta como ficheaje ahí por derecha está bastante bien con las tácticas y la formación de Gallardo como siempre así nos va a quedar el equipo como ya les dije y sin mucho más para decir y para no aburrirlas más vamos a simular la primera temporada del Valencia de la era Gallardo bueno tenemos que tenemos que hablar de un temita muchachos porque como recordarán el objetivo de este video era llevar al Valencia a ser o campeones de Europa League o campeones de Conference o de última clasificarlos a Champions como vieron al principio cuando tomamos al Valencia ellos terminaron en la décimo segunda posición de la liga con lo cual no jugaban ni Conference League ni Europa League ni Copa de Leche League pero se ve que mi reconstrucción fue tan buena que terminamos terceros o sea no vamos a jugar ni Europa League con estos muchachos directamente los llevamos a la Champions así que acá recae el problema como no ganamos ni una Europa League ni una Conference pero si los llevamos a Champions cumplimos el objetivo ahora me quedo con un sabor agridulce porque quería jugar una competencia europea con este Valencia porque estaba quedando un buen equipo pero no pensé que nos iba a ir tan bien así que terminando con 76 puntos en 38 jornadas terceros y clasificando a Champions lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a mezclar la fase 2 con la fase 3 y en vez de irnos a uno de los equipos más grandes del mundo a ganar la Champions me voy a quedar en el Valencia e intentar hacer un reto aún más difícil que es ganar la Champions con ellos mientras tanto vemos las demás competiciones donde caímos en cuarto de final de la Copa del Rey empatando a 1-1 con el Barcelona pero perdiendo 7-6 por penales y ahora vamos a ver la lista de goleadores para cerrar con esta temporada quien tiene arriba del todo a nuestro querido Marcos Leonardo con 28 goles y mucha falta de compañerismo con 83 de media Hugo Duro lo sigue con 18 goles y 6 asistencias con 82 de media para él y lo tenemos cerrando el podio a Nico González que sube a 83 con 10 goles y 6 asistencias también lo tenemos a Fran Pérez un chico que había puesto ahí porque no tenía otra y al final creció hasta 81 con 10 goles y 8 asistencias también tenemos a Miguel Gutiérrez que subió hasta 84 de media con 6 goles y 5 asistencias que para un lateral izquierdo está bastante bien Pepe Lula rompió toda con 10 goles perdón con 6 goles y 10 asistencias subiendo 85 de media y por último tenemos a Andrea Almeida que jugó poquito pero hizo 4 goles y 10 asistencias subiendo a 78 de media muchachos cerramos la temporada por acá una grandísima temporada del Valencia mucho mejor de lo que yo me esperaba y como ya dije nos vamos a quedar en este Valencia a reconstruirlo y ganar la Champions con ellos para hacer algo mucho más difícil y que Gallardo saque chapa arrancamos entonces con la segunda temporada en este Valencia equipo de Champions y tenemos dos ventas para hacerla la primera va a ser la de Andrea Almeida el mediocampista portugués de 25 años que yo quería que sea uno de los pilares del equipo pero no pudo crecer mucho y me parece que tampoco va a poder crecer mucho más de lo que ya creció así que lo envío al Freiburg por 27 millones y ahora no me maten los hinchas de River pero lo tenía que hacer vendemos a Martínez Cuarta defensa central ya con 29 años creo que tenía 80 de media o por ahí y la verdad que no podía crecer mucho más así que no me quedó otra que venderlo al Mónaco por 24 millones 300 mil y ahora pasamos con las compras ay 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 mamita querida a las compras ustedes no tienen ni idea no tienen ni idea de lo que está por venir este es el Valencia de Gallardo y para esta temporada yo necesitaba un refuerzo en el puesto de Andrea Almeida y que mejor que traer un jugador que viene jugando bastante de media punta en su equipo aunque no está jugando mucho y que nació del seno de Gallardo hinchas de River ilusionense porque si vuelve él vuelve el hijo pródigo de Marcelito del muñeco si yo les hago esta seña ustedes pican la referencia porque señoras y señores al Valencia llega Julián Álvarez la espada está en el Valencia y a Caña llega la araña papá llega la araña chac 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 ay la buena Gallardo mira como le saluda oh que lindo verte de nuevo pibe si señores llega Julián Álvarez al equipo un jugador que tiene que salir del Manchester City como sea porque si no le van a cagar la carrera ese pelado cornudo y acá lo vamos a tratar como un dios mira como lo traemos le damos la 9 si quiere Gallardo le abre el orto y que se lo garche le deja hacer lo que quiera porque de ahora en más Julián este es tu club lo traemos como ya se imaginarán desde el Manchester City por 109 millones no gastamos una millonada por este hijo de puta pero bueno había que tenerlo como sea y vamos a ponerlo por donde está Tejón a ver Tejón andate la concha de tu hermana ahí está Álvarez lo vamos a subir un poquito uy no me deja bueno vamos a subir un poco los delanteros entonces ahí está Duro por izquierda Leonardo por derecha y ahora Álvarez 1-2 y ahora me deja media punta Julián Álvarez es nuevo jugador del Valencia como también es nuevo jugador del Valencia el señor Lisandro Martínez seguimos teniendo una central argentina pero ahora de un nivel espectacular porque Medina está en 84 de media y encima Lisandro viene a traer una fuerza a la defensa será chiquito pero poderoso el muchacho o sea tenemos a Lisandro Martínez en defensa y a Julián Álvarez que se va a encargar del ataque junto a Hugo Duro y a Marcos Leonardo que más se le puede pedir a un equipo de Gallardo que encima va a jugar Champions League este Valencia tiene una pinta espectacular ya tengo ganas de ver lo que hace la araña en este equipo pero para eso hay que simular la temporada otra no queda pedazo de pelotudo y me olvidé de decirles que a Lisandro Martínez lo traigo desde el Manchester United por 87 millones y una vez simulada la temporada el Valencia cayó en octavo de final de Champions League frente al Milan y mirá que curioso porque el Milan es el equipo que más ha sonado Gallardo para dirigir y mirá como son las cosas de la vida que acá nos terminan eliminando 6 a 3 en el global pero bueno no pasa nada seguiremos intentando y por qué tengo la fuerza para seguir intentando porque yo dije que nuestro Valencia era un equipazo que capaz para la Champions todavía le quedaba cierto recorrido pero en la liga en la liga no perdona terminamos primeros hijos de puta si primeros en la liga 88 puntos en 38 jornadas 27 victorias 7 empates 4 derrotas 4 derrotas para el Valencia de Marcelo Gallardo que gana la liga española tremendo lo que acabamos de conseguir muchachos tremendo lo que acabamos de conseguir con el Valencia yo dije me voy a quedar a pelear la Champions y al final en la Champions no lo fue todo bien pero pudimos pasar de octavos y encima salimos campeones de la liga y para 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 apurado de mierda que te pensabas que los logros terminaban ahí llegaste octavo pero ganaste la liga buen laburo no 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 ganamos también la copa del rey si señores segundo título en esta temporada ganamos la copa del rey con el Valencia 2 a 0 ante las palmas que anda se ve como llegó a la final pero bueno menos mal que llegó así nos lo cogemos más fácil pero hablando de copulación vamos a ver quién copuló más con la red del rival en esta temporada y fue Marcos Leonardo que lindo verte ahí en la punta con 37 goles y 3 asistencias subiendo 87 de media y superando su potencial Nico González lo mismo 85 de media 25 goles y 4 asistencias Julián Álvarez metiendo 20 goles 8 asistencias 88 de media para él y después lo tenemos a Fran Pérez que hizo un temporadón 84 de media para el español con 12 goles y 11 asistencias también lo tenemos a Hugo Duro con 11 goles y 8 asistencias subiendo 83 de media quizás ahí haya que hacer un pequeño cambio Miguel Gutiérrez sube 86 de media con 3 goles y 12 asistencias para nuestro lateral izquierdo y cerramos con el capitán Pepe Lu que sube 86 de media con 3 goles y 19 asistencias terrible terrible temporada del Valencia campeón de liga campeón de copa y llegando a octavos de final que de champions que no está mal pero con el equipo que tenemos y algunos retoques yo creo que el año que viene Gallardo levanta la orejona pero para conseguir ese objetivo vamos a tener que mover un par de piezas en nuestro Valencia y esas piezas que se mueven son primero la de Hugo Duro ya dije que esta temporada no había crecido mucho de media y quizás sea él el que se tendría que retirar de la plantilla y fue así el delantero de 26 años iba a jugar al Tottenham por 75 palos 75 palos me dieron por este muchacho increíble y luego lo tenemos a Thiago Correia el defensa derecho portugués de 27 años que tampoco había crecido mucho de media y quiero mejorar esa parte de la defensa mandándolo al Napoli por 57 millones y medio pero por favor como 57 millones y medio si estos tipos valen lo que valen yo mínimo valgo 30 palos y ahora si arrancamos con las compras y empezamos con el puesto vacante que deja Hugo Duro porque sin él nos falta un compañero para Marcos Leonardo y para Julián Álvarez y creo que este jugador va a ser exactamente lo que nosotros queremos lo que nosotros buscamos ¿por qué? porque quizás ustedes no lo conozcan pero es una bestia y estoy hablando del señor Víctor Guío Quérez un delantero que estoy seguro que ustedes no tienen ni puta idea de quién es pero es una de las joyas escondidas de este FIFA porque es un muchacho que la está rompiendo pero en el Sporting de Portugal está siendo un grandísimo delantero en la liga portuguesa y en el juego tiene 82 de media y 87 de potencial actualmente creo que tiene 85 en esta save que estamos haciendo ahora pero junto a Julián Álvarez y Marcos Leonardo este pibe la puede romper le damos la número 20 y mientras posa un poquito para las cámaras se hace ahí el pispireto es para tirar trompito ahí besito para las cámaras lo traemos en este caso de nada más ni nada menos que el Real Madrid por 83 millones me gasté una guita terrible pero había que traerlo vamos a ponerlo en el once inicial y ahí lo vemos Marí ándate a la puta que te parió lo ponemos a Domi y vos ándate a la puta de tus ancestros el guío que eres ahí entra al equipo con los 85 de media pero no es el único que llega no 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 también vamos a tener a un nuevo lateral por derecha que es Arnau Martínez ya que trajimos a Miguel Gutiérrez vamos a traer a su compañero en el Girona que no me funcionó en un modo carrera que hicimos porque lo traje desde acá ya con 84 de media algo va a tener que hacer Chelsea por 63 millones y medio así que pibe ponete las pilas porque si no te pego un boleo en el orto este equipo yo creo que es contendiente ¿para qué? para la liga sí para la copa también pero yo quiero que seamos competentes y competitivos en la Champions yo lo único que voy a pedir de ahora en más es un poco de respeto cuando me saluden porque algunos me dicen eh gordo ¿cómo andás? ¿qué haces amigo? no amigo las pelotas y gordo menos te mato te mato te mato te agarro de así te mato lo que quiero que me digan ahora nomás me saluden es ¿cómo anda? finalista de Champions League sí señores hemos llegado a la final de la UEFA Champions League con nuestro Valencia y nos veremos las caras en la gran final ante el Liverpool que ya no es de Klopp será del pelado nuevo que trajeron pero bueno el Valencia de Gallardo no se va a quedar atrás no somos ningunos pelotudos ¿y por qué digo que no somos ningunos pelotudos? si tenés una cara de boludo terrible gordo es porque volvemos a ganar la liga querido ¿qué te pensas que somos pichones? nosotros no boludo ganamos la liga nuevamente segunda liga española consecutiva para el Valencia de Gallardo que la obtiene con 87 puntos en 38 jornadas por encima del Barcelona del Real Madrid del Sevilla el Mallorca ¿qué hace ahí el Mallorca? es que se yo ganábamos me chupan a ver y lo que hicimos en la liga también lo podíamos haber hecho en la Copa del Rey ganar dos copas seguidas pero no pudimos perdimos en cuarto de final 1 a 0 ante el Eibar menos mal que estamos en la final de la Champions porque si no los iba a poner en una filita uno por uno y les iba a dar un cachetazo que ni su vieja les dio así ¡pero tranquila! tranquilos que ganamos la Supercopa ¡eh! che basta de violencia say no to racis no tenían nada que ver eso pero bueno ¡eo! el Valencia ganó la Supercopa todavía tenemos chance de hacer el triplete ¿le ganamos a quién? al Barça 2 a 1 como siempre de hijo los tengo y cuando entramos en nuestro camino en la Champions League empiezan a ocurrir cosas rarísimas como por ejemplo lo que pasó en el grupo y no no digo que el Valencia haya terminado primero con 16 puntos en 6 partidos creo que el Bayern terminó último no Harry Kane los está haciendo mierda estos tipos en los octavos de final perdimos el partido de vuelta ante el Leverkusen 3 a 2 y encima de local pero les habíamos sacado una ventaja en el partido de ida y aún así pasamos con un 5 a 3 luego en los cuartos de final nos veríamos las caras con el Manchester City ganándole por la misma cantidad 5 a 3 en el global y sacándonos de encima a un peso durísimo y en la semifinal estuvimos duelos nacionales ya que nosotros vencimos al Real Madrid 5 a 2 y el Liverpool venció 3 a 1 al Arsenal haciendo que esta sea la gran final de la UEFA Champions League Valencia frente a Arsenal Gallardo contra el pelado que no me acuerdo como se llama pero ojalá que no me lo va a acordar metiéndome 3 goles y rompiéndome el orto en la final espero que podamos terminar este reto ganando la Champions League pero primero quiero ver quien fue el máximo golor de esta temporada y yo creo que empieza con M y termina por Arcos Leonardo si señores 32 goles una asistencia un poquito más de compañerismo este año pero con 90 de media no no el brasileño la rompió toda Guioquere subió hasta 88 de media superó su potencial con 22 goles y 3 asistencias y Julián Álvarez cierra el podio con 90 de media 18 goles y 18 asistencias una bestia la araña la rompió toda como también la rompió Nico González subiendo a 88 de media con 17 goles y 5 asistencias y por último tenemos a Fran Pérez con 87 de media 7 goles y 10 asistencias para este chico que al principio no lo tenía en cuenta lo puse porque no me quedaba otra y al final se quedó con el puesto el hijo de puta mira mira que viene el pibe pero hablando de puestos vayamos puestos por puestos con Mamardash Billy Gutiérrez Martínez Lisandro Medina Martínez Arnau Pepe Lu Pérez Álvarez González Guioquere y Marco Leonardo los 11 que pone Gallardo para la gran final de la UEFA Champions League frente al Liverpool para poder completar esta reconstrucción de una vez por todas haciendo un reto más difícil del que ya nos habíamos impuesto el estadio que recibe esta final es el San Siro justo San Siro spoiler no lo sé pero por ahora veamos cómo va esta final de Champions entre el Liverpool y el Valencia del muñeco Gallardo que quiere reconstruir su imperio quiere limpiar su imagen después de ese mal paso que tuvo por el Aliti Had y que luego lo supo redimir ganando la liga con el Anderlecht y haciendo a este Valencia un equipo que puede llegar a una final de Champions pero puede ganarla eso lo vamos a ver después por ahora la pelota la tiene Martineri y ojito con el brazuca la tiene el número 14 a ver qué hace Martineri se mete por el medio atención Martineri que se la pasa para Turam Taquito a la nada la tiene Pepelo y a la contra sale el Valencia viene Guioqueres a ver si hace un pase interesante al medio con Marcos Leonardo tírala por acá muy bien para Nico González me gusta Nene me gusta esta jugada ah bueno le tiró el centro al línea no sé qué hizo pero la tiene Julián Álvarez que la pierde con Joe Gómez para qué hacemos esos pases de mierda yo no entiendo pelota para Joqueres y ojo a esta ojo a esta la tiene Joqueres a ver y qué hacemos Joqueres la tenemos mañana dale pasala querido a ver y Joqueres pero qué pero todos quieren jugar con el línea que son estúpidos ustedes dale no tienen ni la misma camiseta tira al centro Martineri te lo pido por favor de la Arnau o tocale atrás hagan algo boludo no sé estamos jugando acá a lo de la cámara qué quieren sacar foto dale boludo vamos y se la regalamos de vuelta a ellos yo no puedo creer lo que está pasando en este partido pero qué pasa viejo dale Medina sale desde el uy como regaló la pelota a Medina ay Medina va a venacer cuidado con esta el pase para Martineri no está offside no está offside venacer con Salah cuidado con esta Salah para Kimmich de vuelta para Salah se la dan a su voz online cuidado con esto igual está muy bien parados estamos bien parados sigamos así empújalo ahí empújalo ahí muy bien que vayan para atrás Gertruida 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 ahí que vaya para atrás uy tiene el centro guarda cabecea se cabecean la cabeza entre ellos en vez de ir a la pelota yo no lo puedo creer y mira el gol que me meten mira el gol pelotudo que nos acaban de meter pero en la repetición podemos ver como los dos centrales se chocan la cabeza entre ellos en vez de ir a cabecear la pelota yo hay cosas que no la puedo creer yo te soy sincero hay cosas que yo no la puedo creer acá encima metió un golazo Martinelli le hizo un sombrerito pegó la volea más liviana de todos los tiempos y la metió igual mirá por donde pasó mira puta madre 1 a 0 gana el Liverpool que gol de mierda por el amor de Dios y otra cosa que tampoco les dije esta reconstrucción va a ser igual que las otras reconstrucciones que quiero decir con esto que cuando llegamos a la final de la Champions ponemos visión táctica y solo tenemos una oportunidad jugamos este partido y si lo perdemos se acabó la reconstrucción así que mejor pónganse las pilas y empatemos este partido porque yo no me quiero ir con el culo roto por favor vamos me quiero ir con una alegría tenemos buen equipo dale Pérez dale querido vamos casi la tira al lateral casi la tira al lateral pero que son estos jugadores son todos boludos al final son todos boludos afuera 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 y mirá les va a quedar la última de ellos tanta mala leche vamos a tener Turam llega a meter ese pase Turam y te juro que mato a alguien señores y señores se acaban los primeros 45 minutos unos 45 minutos donde vimos que nuestro equipo está lleno de pelotudos nuestro equipo está lleno de tipos que no saben qué hacer con la pelota Gallardito mete Charle en el entretiempo hace algo pero estos tipos se tienen que despertar a ver si somos capaces de dar vuelta a la historia o seguiremos siendo unos pelotudos bárbaros no me digas no me digas no me digas no me digas por favor en dos minutos hicieron tres pases y casi meten el segundo por Dios qué dormidos que están los tíos qué dormidos que están vale se la da con la mano se la da con la mano ay se la da con la mano le da la pelota que es la mano con la mano le da la pelota para qué tenés los pies para qué tenés los pies sos jugador de fútbol y le pasa la pelota con la mano yo no lo puedo creer anda a ser laterada anda a jugar al handball eh boludo anda a jugar al handball si le quieres pasar la pelota con la mano ay Dios ay no no negrísima negrísima la veo negra Bernazi la veo ay ya golazo qué te dije qué te dije sí sí ese es Marco Leonardo ese es Marco el festejo de Marco Leonardo atendiendo mi whatsapp al pedo al pedo lo llamé al pedo 2 a 0 qué equipo Bobby qué equipo Bobby por favor Racing es igual es un equipo Bobby pero Racing por lo menos mete gol nosotros no le estamos haciendo nada 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 se viene González 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 el pase atrás para Pepe Lu Pepe Lu acá acá Pepe Lu con Pérez pégale Pérez es que el rebote Julián 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 casi metió un golazo Julián casi metió un golazo Julián tranquilos Pérez con el centro ay Dios mío Pepe Lu ahí está Pepe Lu uy habían dos jugadores que se la podía haber pasado y teníamos más chance pero no no para qué para qué carajo se la vamos a pasar no le pego desde la loma del orto de donde nunca metí goles y encima ahora van a meternos el tercero y ya me voy a querer cortar la pija ¿no? a ver Gakpo a ver la que haces Gakpo dale metemos un gol vos Kimmich dale ahí está la concha de su madre yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer yo lo lo dije lo dije lo peor es que lo dije antes del partido lo dije ojalá que no me metan tres goles y terminó pasando eso ¿por qué? porque este es un equipo lleno de boludos es un equipo de Gallardo sí pero lamentablemente los jugadores que tiene Gallardo no me di cuenta que eran terribles boludos última jugada del partido Kimmich la va a pasar para Martinelli tira el centro cabezazo hacia afuera lo terminará el árbitro lo termino lo termino se perdió se perdió muchachos se perdió y más cuando tenés un equipo que son más boludos que las arañas y encima tenés una araña en el equipo literalmente y bueno te pasan estas cosas yo diría que fue un éxito el video porque a pesar de que no ganamos la final de la Champions llevamos a un equipo a la final de esa competición un equipo el cual no tendríamos que haber llevado la final de la Champions tendríamos que haber cambiado de equipo irnos a un grande y ganar la Champions ahí así que yo creo que la reconstrucción es un éxito lo único malo es que ahora vamos a dejar el Valencia con una cantidad de pelotudos abismales unos pelotudos a pedal de la santa concha y bueno me levanta la copa Willy Orban Willy Orban me levanta la copa por Dios Orban me levanta la copa en la cara Orban vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá porque si no lo voy a agarrar pobrecito a Pepe y lo voy a cagar a trompadas muchachos espero que les haya gustado este video si les gustó déjenme en los comentarios si hay algún otro técnico que quieran que reconstruyamos su carrera o algún otro video de este estilo que les pueda llegar a interesar como siempre dejen un like suscribanse al canal activen la campanita síganme en todas mis redes sociales háganse un miembro del canal si tienen las ganas y la plata y con todo eso dicho nos despedimos de este video que a mí me encantó hacer pero que terminé odiando a mi propio equipo buenísimo a toda la gente de Valencia le mando un saludo y a esta manga de giles y de hijos de puta ojalá que se retiren pronto de este deporte nos vemos y a esta manga de giles Gracias.